El aplauso por favor. Gracias. Me voy a subir aquí porque se dijo mucho. Muchas gracias. Primero que nada les queremos agradecer a nombre... ¿Sí se oye? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. A nombre de nuestro CEO, Juan Carlos Escribano, les damos las gracias por haber venido en una tarde como hoy, que parece que va a llover. Pero es una tarde muy importante, porque hoy tenemos un evento increíble. Hoy estamos conmemorando algo que de verdad cambió el cine. Hace 40 años vimos la primera película de Star Wars, que no es la primera, es la 4, ¿no? Y creo que fue toda una revolución que cambió toda la era del cine. Y hoy tenemos esta línea increíble de Hasbro, que vamos a tener la primicia de tenerla aquí unos días, una semana, y después ir a todas las tiendas con toda la colección del 40 aniversario de los personajes de Star Wars, que la verdad está lindísima. Tiene todo, ya la vimos de cerca, todos los vestiditos de tela. La verdad está increíble y esperamos que lo invité a todos ustedes. Muchas gracias a todos los medios por estar hoy aquí, a toda la prensa. Muchas gracias a todos nuestros clientes y amigos que nos visitan hoy en el Palacio de Hierro Polanco. Y gracias por hacer de este momento y de este espacio una vez más un lugar increíble en el Palacio de los Palacios. Quiero dar una bienvenida a Andrés Gómez, director de marketing de Hasbro, que nos va a explicar un poco más amplio cómo es esto de los juguetes conmemorados. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Antes que nada darle un agradecimiento especial a toda la gente que está acompañándonos desde el día de hoy, a nuestro socio Palacio de Hierro por permitirnos traer esta exclusiva y esta novedad al mercado en México. Y como les contaba Yerina, yo realmente creo que no es solamente la conmemoración del primer episodio que vimos de Star Wars sino algo que realmente cambió el entretenimiento y que hoy en día se considera parte de la cultura. Gracias a todos ustedes que son los fans que realmente han hecho crecer esa propiedad de manera muy significativa dentro de la historia. y lo que más me gusta y lo que más me alegra es ver tantos niños el día de hoy que estoy absolutamente convencido llegan a Star Wars porque es un legado que le estamos pagando nosotros los que realmente queremos esta marca. Me encanta verlos porque hay Star Wars para mucho. Hoy 25 de mayo del año 1977 celebramos el primer episodio de la historia de Star Wars y lo estamos conmemorando con las figuras y el impacto original de Kenner. Hasbro ha estado presente desde el día número uno hasta hoy en los 40 años en la historia de Star Wars y realmente creo que lo que menos quieren ustedes hoy es oír palabras y más bien pasar, ver y tener en sus manos esta línea que creemos que es muy interesante y que es muy importante. Gracias a todos ustedes por estar aquí por compartir este día tan importante para la historia de Star Wars. Prepárense porque hay muchas cosas de Star Wars en el año va a estar bien interesante lo van a disfrutar mucho y mucha tela por contar. Así que bienvenidos disfruten y pasen un rato increíble porque solo una vez son los 40 años de Star Wars. Bienvenidos y gracias. ¿Alguien de la prensa tiene preguntas? ¿Nada? No, a ver queremos nada más prensa antes de que de venir un video prensa tiene alguien preguntas que aprovechen a ti andrés aquí. Buenas tardes Jonathan Bumuri de La Revolta para ti. Llama la atención ver que estas figuras no solo conmemoran el 40 aniversario sino que también hacen una clara adhesión a las figuras que los coleccionistas tuvieron por primera vez. ¿Fue difícil conseguir estos modelos como fue el reto para Hasbro en jugar con el tiempo y poder permitir que nuevas generaciones tengan las figuras originales? Gracias Jonathan No, en realidad digamos que es un tributo es un homenaje que le queremos rendir a Star Wars como les he contado al principio la propiedad siempre ha estado desde el sistema de Hasbro y creíamos que la mejor manera de conmemorarlo era dándole digamos que ese recuerdo del pasado de una fecha que es tan importante por eso les decía realmente para nosotros Star Wars y para todos ustedes que son los manáticos no es una propiedad cualquiera no es una marca realmente algo que hace parte del estilo de vida y que hace parte de la cultura que hemos vivido en los últimos años entonces por ser parte del sistema Hasbro y haber estado dentro de toda la historia en realidad no representó digamos que una complejidad adicional como siempre en el mundo existen algunas barreras pero logramos superarlas y llegamos casi que en simultáneo con los mercados más importantes del mundo siendo México uno de los mercados más importantes para Star Wars para que ustedes disfruten esta línea que es la que consideramos deberíamos ofrecerles para rendirle tributo a una de las marcas más importantes gracias hola Vanessa un periodo de tiempo exclusivo en el que nuestro socio Palacio del Hierro va a contar con algunas de las figuras de la línea después van a estar distribuidos obviamente en los canales tradicionales que tenemos en toda la república sabemos que es una comunidad muy inquieta bastante movida en el sentido de estar buscando las novedades y estamos seguros que vamos a poder lograr brindarles a todos ustedes un portafolio de una línea de producto muy interesante para que avance rápidamente la puedan obtener lo más pronto posible porque sabemos que así funciona digamos que un poco la mecánica de estar a lo largo del año hay una serie de iniciativas y de actividades todos saben aquí lo importante que es las fechas de revelación del producto en septiembre vamos a tener ya en diciembre el nuevo episodio o sea que todo el año hay un calendario promocional y comercial muy importante que no solamente se alimenta de nuevo portafolio sino que está soportado por muchas iniciativas para que todos sean parte de la ya saben estarlos y de todo lo que está sucediendo hola mi pregunta es si van a sacar algunas figuras con números de serie para que les se vayan o solamente son figuras de acción para que son de la política hola gracias no no tenemos números de serie dentro de la del portafolio que tenemos actualmente son las figuras conmemorativas en el surtido y en los waves estamos en grupo de los fanáticos que están permanentemente buscando pero es prácticamente en numeración y cantidad no 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 de esa manera. Buenas tardes, Bernardo Soto de la Morgan Sight. Tres preguntas. Quisiera saber, el Dark Water que se va a estar entregando aquí, que se hace la pre-venta aquí, para entregar mañana, ¿estará disponible en otras tiendas? ¿Cuándo esperan que llegue el Way 2, que ya se está vendiendo el pre-venta online? ¿Cuándo esperan que llegue a tiendas físicas? Si nos puedes comentar algo de gran evento, son los años que es la entrada con ticket de compra, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, Bernardo, gracias. Se ve la pregunta, el Dark Water, obviamente los personales van a estar a lo largo de nuestro sistema comercial tradicional, no va a haber ninguna diferenciación en ese sentido. El Way 2 va a estar disponible a partir de un mes de junio, y sus muy, muy importantes, porque sabemos que hay bien un segundo esfuerzo y un segundo interés muy importante. Y el gran evento al que se refiere Bernardo, es que para las fechas de 24 y 25 de junio, en el World Trade Center, lo que ustedes compren acá, pueden ingresar a la página graneventohd.com, registrar sus compras siempre y cuando sean superiores a 500 pesos, y pueden obtener dos entradas para vivir una experiencia, no solamente con las marcas de Star Wars, muy importantes, también Marvel y también Disney Princesa. Es un proyecto que estamos desarrollando de la mano con Disney, y estamos seguros que vamos a traer a la Ciudad de México, una experiencia a la altura de las que tenemos en los parques y en este tipo digamos que de sistemas de entretenimiento. Todo lo que ustedes compren hoy, ingresen a esa página, graneventohd.com, ingresan su factura, y a la vuelta de correo les van a mandar la información, una vez verifiquemos que sea correcta, para que se les asigne un espacio entre sábado y domingo, de una experiencia que va a estar durando alrededor de tres horas, tres horas y media, a la altura de las grandes experiencias del sistema de entretenimiento que tenemos con nuestros socios. ¿Listo? Gracias a todos. ¿Otra pregunta? Ok, es la última pregunta. Vamos a darle ya la última pregunta, ¿vale? Gracias. José Manuel Cabello, de Elber System y Colección de la Selección. En particular, las dos figuras de esta colección que son exclusivas en Estados Unidos, Luke's Candidate, el piloto de la Selección, y el robot R5D4 de la GameStop, ¿van a salir a la mesa aquí en México o van a salir? Sí. Es importante que sepan que todo lo que está sucediendo con Star Wars a nivel global, en mercados como el de Estados Unidos, que probablemente su mercado no ha dado ni más desarrollado, va a estar sucediendo en el mercado mexicano. Probablemente algunos temas de tiempo son importantes, específicamente esos personajes que mencionas, sí los vamos a tener. Van a estar disponibles en algunas de las ferias que ustedes conocen, que son relevantes para ustedes y para nosotros. Sí van a estar disponibles ahí. Sí las vamos a tener. ¿Listo? Como les decía al principio, creo que lo que menos quieren es oírnos hablar. Los vamos a invitar a que vean, disfruten, y sientan la experiencia del 40 aniversario de Star Wars desde el año 1977. Y bienvenidos a Star Wars porque lo que nos quedan son muchos años más de esta tremenda experiencia de la que todos nos sentimos muy buenos y nos sentimos muy identificados. Van a abrir aquí un poco la imagen de los productos que tenemos en exclusiva y van a poder ir pasando y los invitamos a que los compren y a que se registren porque la experiencia la van a vivir el 24 y el 25 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Muchas gracias y disfruten. Ok. Antes de destapar, de darle vista aquí a toda la exhibición que tenemos, les vamos a pedir a los de prensa que están aquí adelante también, permitan a los de atrás que tomen fotos, así que agachaditos por favor aquí enfrente. Ok. Y todos los fanáticos y todos nos van a ayudar a contar a la cuenta de tres. Vale, dice una, dos, tres. Venga. Ahí está. Y también le damos la bienvenida. 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 ¡Alante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!